Hola, hola, buenas tardes chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy chicas les voy a mostrar mi colección de mis labiales Tinta Mate de Bisú. Recuerda que si no estás suscrito a mi canal y te gusta mi video, no olvides suscribirte. Pero recuerden también chicas darle click en la campanita para que les estén apareciendo todas mis actualizaciones de los videitos que subo. El día de hoy chicas y chicos les voy a mostrar mi colección de los labiales Tinta Mate de Bisú. Aquí están. Esta colección de labiales consta de 14 tonos me parece, sí son 14 tonos. Yo tengo 12, me faltan 2. Tengo mis pajarillos por allá y como siempre están gritty gritty Dios de mi vida. Ok, yo tengo 12 labiales, entonces les voy a mostrar los 12 tonos que yo tengo. Ok chicas, todos estos labiales en la parte de atrás traen un numerito, traen el nombre y traen un numerito. A ver, esperemos a que enfoque. Por ejemplo, este es el número 2. Lo único que no me ha gustado de estos labiales es que esta etiquetita se borra muy rápido. Como podrán ver, aquí le tuve que poner con un plumoncito. Y voy a empezar por el más clarito y así, pero no, voy a empezar con los números que trae aquí, que es el 1, el 2, el 3 y así nos vamos a ir. Voy a empezar chicas, estos labiales tienen una consistencia así como cremosita. Es un labial mate pero no termina de secar en indeleble, pero tampoco es como los otros labiales de barrita, los lipsticks. No son así tampoco porque no manchan tanto. Es decir, si se secan un poco pero no terminan de quedar así como calca, como otros labiales indelebles. Son como un mousse, no te resecan los labios y se siente muy rico al momento de ponértelos. Vamos a empezar con el primero que es el suspiro. Es en un color muy muy clarito. Yo aquí ya me limpie mis labios. Vamos a ver como queda este color. ¿Qué está chicas? Este color es un color muy clarito que a mí me gusta como para un smokey eyes, algo así, para traer los ojos cargados. Si traes un maquillaje pues muy natural y si eres más o menos de mi color, pues te va a ver como muy plano, ¿me explico? Entonces es mejor con un maquillaje un poco cargadito en los ojos, a mí me gusta para eso. Como pueden ver lo que les explicaba. Ahí está. Es como un mousse, se siente muy muy rico en los labios. A la primer pasada chicas, en cuanto le hacen así, les cubre. Estos tonos es muy difícil que te cubra la primera y estos labiales, en cuanto le haces así, te cubre el color de tus labios. Así que a mí estos labiales me encantan chicas. Este suspiro 01. Vamos por el otro. Para lo que haya quedado manchadito. Ahí está. El 02 es este. Se llama Sex Appeal. Ok, tardé un poquito en enfocar, pero es este. Es un tono anaranjado. Este fue el último que yo adquirí y me encantó el color. No saben cómo me gustó. Como me gustó fue el labial que yo utilicé en el maquillaje mexicano. Es este labial. No es rojo, es naranja. Es muy fácil de llevar al labio de arriba. Este es el 02. Dos, chicas, como les digo, es un tono naranja. Son labiales que se pueden combinar muy fácilmente con otro labial. A mí me gusta mucho ponerme, por ejemplo, el de los indelebles, de los que sí secan, así más o menos como cartoncito. Y cuando no quiero que se me resequen los labios con estos labiales, busco algún tono parecido entre mis labiales de Bisú. Y me lo pongo arriba, pongo poquito. Eso me mantiene hidratado los labios. Además, como les digo, es muy fácil de combinar con otros labiales. No estés en grumos ni pasa nada así. Entonces, este es el 02 suspiro. Vamos por el siguiente. Voy a retirar este labial. Esto también, chicas, es muy fácil de retirar. Y cuando se les va cayendo por comido o cosas así, queda esta pequeña manchita. Como si se hubieran puesto una tinta, algo así. Entonces, por eso ahorita me lo estoy retirando muy bien, para que no afecte a los siguientes labiales. Ahí está. Voy a poner un poquito de polvo arriba. Porque sí, alcanza a quedar una pequeña manchita. Es en un tono como vino, vino rosado, vino rosado. Es un color como rosadito, vinito, uvita, algo así. Pero no es un vino tan oscuro. Este es el tono intuición, chicas. Como les digo, es un vinito, pero es un vinito no tan oscuro. Este sí se puede utilizar con poco maquillaje. Ahora, vamos al siguiente, porque son varios. Ok, chicas, el siguiente es un tono Fantasía 04. Este es un tono lilita. Como podrán ver, el aplicador es así, normalito. Lo único con lo que yo he batallado a veces con estos labiales, es que al momento de cerrarlo, como que aquí se le queda mucho producto. Entonces, a veces cuando lo cierras, aquí alrededor puede que se le quede un poquito de producto. Y, pues, si no te das cuenta, te mancha tus cosas, ¿no? Así que yo siempre le estoy limpiando esta parte. Vamos a ver cómo queda este tono Fantasía 04. Es lo que les digo, bien rápido te cubre. Ahí está, chicas, este tono Fantasía 04, que es un tono lila. Me gusta cómo se ve con la sombra amarillita. Creo que la luz me lo cambié un poquito, pero es un tono lila muy, muy bonito. Es lo que les digo, con dos sacadas del aplicador, ya te terminas de pintar tus labios. Al menos yo soy trompuda y con dos sacadas, ya quedó listo. Así que este es el 04. 05, no lo tengo, chicas. Pero sí tengo el 06, que es Pink Energy. Un color como rosadito, pero tiene un toquecito, un poquito salmón. Vamos a ver cómo queda. Sí pueden ver, todos, todos cubren a la primera. Ahí está, chicas, el 06 Pink Energy. Como pudieron ver, este con una sola sacada del aplicador me cubrió todo. Hay varios de estos labiales que con una sola sacada te cubre todo. Este se llama Rumor. Este es un tono café, tiene un toque vino, pero muy, 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 muy poquito. Es más café que vino. Este tono también me encanta para cuando traes puro rímel o cosas así. Me encanta este tono. Vamos a ver cómo queda. Como pueden ver, es un tono café muy oscuro, no es clarito. Lo que sí me ha pasado con estos labiales, chicas, que por ejemplo, he querido mezclar dos de ellos. Y si a la primera no quedan, según yo, le quiero poner poquito más. Y es así cuando se me hace bolas. Así que no intenten mezclar de estos mismos, así como que varias pasadas. Porque sí se les va a hacer como bolitas, como grumitos. Si es que ya estaba medio seco e intentan mezclarlo, se les van a hacer unos grumitos. Ok, chicas, el siguiente es este que se llama Déjà Vu 08. Es un tono rosa, rosa, muy encendido. Me encanta este color. Siento que le va bien tanto a las pieles morenas como a las pieles blancas. Así que vamos a ver cómo queda. Es un rosa súper encendido. No sé, me encanta este tono de rosa. Rosa Barbie, pero es muy difícil que un rosa quede así como parejito, bonito. Y este queda muy padre y me encanta que no te resequen los labios. Creo yo, o al menos no he visto que tenga ningún rosa más clarito. O al menos yo no lo tengo. No sé, si ustedes saben, déjenmelo en sus comentarios. Ahí está, ya me arde mi boquita. Me puse un chorro de polvo para que cubra más el colorcito. El siguiente es este. Es el Tentación 09. Es un tono rosa también, pero no es un tono rosa tan encendido. Es más como rosa fucha. Es así, chicas, si por accidente se llegan a manchar un poquito la cara con ellos o fuera de donde ustedes querían pintar, es un poquito difícil de quitarlos. Pero eso es bueno también porque quiere decir que en nuestros labios va a durar bastante la tinta. Este es el 09 Tentación. Es un tono rosa, pero más fucha. El siguiente es el Poison 10. Este sí es un tono vino, vino, pero súper así, súper fuerte, súper oscuro. Me encanta a mí este tono. Este sí lo utilizo mucho cuando no traigo casi maquillaje o cuando traigo mucho maquillaje, porque siento que se ve bien padre, sobre todo si traes el maquillaje de los ojos muy parecido a esto. En la parte de abajo se mira muy padre. Entonces este es el Poison 10. Creo que es el tono más oscuro que tienen. Sí es el tono más oscuro. O sea, chequen esto, está súper oscuro. Entonces, chicas, este es el tono Poison 10. Es un tono vino bastante oscurito. Vamos por el siguiente. Ok, chicas. Mañana esto lo resentirán mis labios. El siguiente tono es el tono Pasión 11. Es un tono rojo. De tono rojo tienen dos. Este y uno que se llama Red Velvet. Yo todavía no lo tengo, solo tengo este. Vamos a ver cómo queda este rojo. Siempre es importante tener un labial rojo. Y así queda, chicas. Como podrán ver, no es un rojo súper encendido. Es un rojo un poquito más quemado. Pero está, lo tengo al revés, pero está muy bonito el tono de rojo. Y les digo, siempre es importante tener un tono rojito en nuestros labiales. Vamos por los últimos dos. Pensé que faltaban uno, faltan dos. Este es el Moonlight. Es el 12. A mí solo me falta el número 13 y el número 5. Este es un tono rosa. También es parecido al de hace rato. Hay una diferencia muy pequeña. La mano. Hay una diferencia muy pequeña entre estos dos. Pero cuando los tienen los dos y los comparan, sí son diferentes, chicas. Ok, este es el tono Moonlight número 12. Se parece mucho al tono Tentación. Pero les digo, hay una diferencia. Este es un poquito más clarito. Este es más oscuro. Y para terminar con mi colección, tengo el tono Utopía. Este es el 14. Es un tonito muy, muy natural. Es como un rosa viejo, pero muy, muy clarito. Ahí está. Es un tono Nude rosado, pero está muy bonito. Y esto es lo que les comento, que aquí se les hace como mucho cochinerito. Entonces, al momento de que tú enroscas, se queda a veces embarrado aquí alrededor. Y eso hay que limpiarlo para que no te manche tus demás máquinas. Ok, chicas. Y cuando sus labios han sufrido tanto como los míos este día, es bueno exfoliarlos. A mí me gusta utilizar este exfoliante de ELF. Viene en barrita. Ya no me queda mucho. Este viene en barrita y lo aplicas como un labial. Lo aplica normalito así como un labial. Y ahí se les van a quedar varias moronitas. Esto lo pueden tallar así con su dedo. Con su dedo o con la ayuda de un cotonete, también lo pueden retirar. Y ahí se queda todo lo que traían en sus labios, como podrán ver. Pero a mí después de hacer esto, me gusta enjuagármelos de todas formas. Esto es como azúcar. Me gusta enjuagarlo y ponerme algún bálsamo labial. Entonces voy a hacer esto, voy a pintar mi boca y vuelvo. Bueno chicas, pues ya me exfolié mis labios y ya me puse un poquito de bálsamo. Y estoy utilizando este tono, el de Yaboo 08. Me encanta este color. Bueno chicas, esta es mi colección de mis labiales tinta mate de Bisú. Pros y contras. Hay más pros que contras. Como ya les repetí, mil veces me encantan estos labiales. Me gusta mucho que no resecan los labios. Me gusta que a la primera te cubren. También me gusta mucho también que el color, del color que se ve aquí, es del color que te quedan tus labios. Es decir, no cambia. Me gusta que al irse perdiendo el labial, te va quedando una tintita abajo. Como les digo, lo que me encanta es que no te resequen los labios. Ya lo repetí como mil veces. Está muy padre la variedad de tonos que tienen. Solo les falta creo un rosita más clarito y tal vez un cafecito más clarito. O es que yo no tengo esos dos tonos. Pero según yo, los tonos que me faltan no son así exactamente. Lo que no me gusta, como les decía, es que se quede tanto cochinerito en esta parte. Entonces al momento de cerrarla, algunas veces se te mancha aquí, te mancha tus cosas. Y es bueno y malo que si te cae en alguna otra parte de la piel o aquí abajo, batallas para quitarlo. Es bueno ¿por qué? Porque esto quiere decir que al momento que lo tengas en tus labios, se te va a mantener el color. Pero es malo porque es una batalla luego quitarte el mancherío. Pero lo recomiendo, sí, lo recomiendo altamente. Me encantan. Si te gustan los labiales mate, estos son muy buenos. Tienen muchos tonos, como ya les dije mil veces, no resecan tus labios. Y se siente muy rico al momento que te los pones, se siente como un mousse. Ese fue el videíto del día de hoy, chicas. Espero que les haya gustado mi colección de labiales de Bisú. Si fue así, no se pierdan mis siguientes videítos. No olviden sonreír y buscar el color hasta en el cielo más gris. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye. Y si me lo pasé con los dientes cintados, me cuento a verí.